...apuestas independientes... El Contralor General Carlos Felipe Córdoba participó del Gaming 2019, donde reveló que un billón de pesos pierde el país por la ilegalidad en los juegos de azar y sumado con otros factores generan un quiebre importante en materia económica. Se pierden alrededor de 1.6 billones de pesos por el contrabando de licor, cerveza y cigarrillo. Y si a eso le sumamos lo que se nos pierde todos los años por la evasión de los parafiscales, de 5.4 billones, estaríamos hablando de unos 8 billones de pesos que se nos pierden. El presidente de Asojuegos, Juan Carlos Restrepo, hizo un llamado al gobierno para formalizar a aquellos que actúan bajo la ilegalidad en los juegos de azar. Tengan la seguridad que eso no redundará, sino en beneficios para el sector, que esto generará crecimiento, que esto permitirá formalización, que generará empleo. El líder de la Contraloría incisió en mayor tecnología e invitó a ponerle atención a todas las formas de corrupción. No podemos seguir siendo vergonzantes. Así como la tarea y la lucha contra la ilegal, el juego ilegal debe ser fundamental, debe ser fundamental la lucha contra la corrupción. Quedó por sentado el compromiso de la Contraloría general en la lucha contra el juego ilegal, que también representa grandes pérdidas para el país.